2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 20 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! y 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 Ay, wey, ya revés ¿Te sacó? Ay, 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 te vi Ya tenía algo Wey, no mames, wey, o sea, es exagerado ya, wey Madre mía, que chingo está haciendo el otro equipo, wey Ay, no mames O sea, ¿cómo te sentiste, wey? Bueno, pero tengo que otra vez Cuando el árbitro pitó, wey, el final del partido, wey No, me caí este, wey Estaba de nervio, wey Pero ya, cuando lo pitó, ya Cuando lo pitó, wey, no Ni cómo describirtelo Vízo, ¿verdad? Y tank No, no, no No, no ¡Uy! ¡Ya vengo a grabar el cúo, caballerio! ¡Végetela, río! ¡Ey! ¿Cómo que están ofrendando la A? Aquí estoy yo. ¿Por eso la están perdiendo? ¿Por qué estás tú ahí? No sé, chico el tío. Te digo, güey, fue la pinche muerte así como las que te digo, güey, con el SMLM, güey. Y desde bien pinche lejos, güey. Casi creo que fue en la cabeza, güey. Caballería chingada. ¡Gracias! 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 ¡A la gente se hagan para que se descanse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve a la gente! ¡Gracias! ¡Tenemos un golpe! ¡A la gente se hagan para que la gente se descanse! ¿Por qué? ¿Por qué? No hay aquí, no hay nada más. ¡Gracias! Necesito apoyar en la F ¡Ah! ¿en la F? E Perdimos el objetivo dragón Venido para acá, a ver si viene algo Si, al tiro, viene con un tank Todos los per... Ahí viene un oper Si, al tiro, viene con un tanque me saco me perdió el ato, cerca de camina, cerca de camina esto, me mataron antes y el tanque salió hasta el ultimo hasta la chingada y el tanque 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 explorador enemigo a la vista y el tanque y el tanque y el tanque se puede curar tus oídas protéjanme compañeros No sé cómo no lo vi ¡Ostras! ¿Qué fue eso güey? ¡Estoy herido! ¡Un doctor! Por eso tenemos a un mexicano entre nosotros No muerto Aquí hay primeros auxilios para ti Necesito municiones Pero... Joder, no es algo No... Están ganando ¡Gana Delta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡No! Estamos perdiendo el objetivo Estamos ganando El pinche tanque... Lleva un rato ahí ¡No va mal! ¡¿Quién es?! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Sí, un pedo Sí, es que eso está... Sí, no todos llegados Perdemos el objetivo, ballena Perdimos el objetivo, sentado ¡Un soldado de asalto! ¡Vigílalo! Perdemos el objetivo, águila ¡Vigílalo! 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 ¡Ay, no! ¡Vigílalo! ¡Ouuh! ¡Qué me curtuco! ¡No es menos truco! ¡A la suerte! ¡Güey, que ese tisactorio un lateral tiene en la cabeza con el pinco en el barre ¡Vigílalo! ¡Güey, es neta que con esa metralladora me estaba dando desde lejos güey, no mame ¿y te estaba dando? si güey, y todas las balas güey se mamo el basto güey pero esta super lejos güey me estaba dando a mi me chingó ay me dios, estos están bien desde lejos si es médico ponemos un dragón de asalto vi un doctor vi artillería pesada del enemigo es uno de sus exploradores muy fuerte muy fuerte muy fuerte ¿eres tú? no, Brian cuidado, sale granada listo seca 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 le metió un tiraco a alguien no tienes idea no mames no 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 4 y He matado a xavier xavi no xavier xavier con x x ¿Dónde iban? ¡Ay, güey! ¡Atención! ¡Ese soldado es del enemigo! Ahorita me pasé de verga, güey, con el francotirador, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Eso ya es exagerado, güey! ¡Me van a bajar a reportar! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Allá hay una ametralladora! ¡Este vato me va a reportar, güey! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando con el francotirador cada rato, güey! ¡Con un tiro en la cabeza y le estoy desnutiva! ¡Pero pues quién le manda a estar acostado! ¡Es un soldado enemigo! ¿Quién le manda a estar acostado? ¡No! Perdemos el objetivo, Centauri. ¡Los objetivos están para el patate! ¡Hagan retroceder a esos bastantes! ¡Ah, me maté solita! ¡No! ¡No me maté! ¡No me maté sola! ¡Porque me tenía carga lápiz! ¡Me cayó en la casa encima! ¡No! 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 Le di otra vez ese pedo, nuevo mame. ¡Ay, qué te pasa? ¡Wey! Increíble, güey. Uy, no mames wey, por ese agujerito le di Ay, chinga, otra vez me mató este Uy, chinga, otra vez Pobrecillo Puntuación de explorador Ah, wey, oh, eso es el mejor, wey Ay, cuántas veces murió ese pobre Diablo, wey ¿Dónde está, wey? No lo veo, wey Uy, mejor explorador Pobrecito, y el sábado Creo que el vato se salió, wey El vato se salió, Adri Ah, no, aquí está Lo maté 17 veces, es nivel 99, wey Y el vato estaba acostado, wey, no mames Retiré de este juego